Bienvenidos a Perú Insólito. En este episodio hablaremos sobre el fenómeno de Yaku que ha afectado a gran parte de Perú durante los últimos meses. ¿Qué es Yaku? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo ha afectado a la población? ¿Cuándo se irá y cuándo lo volveremos a ver? Todo esto y más lo descubrirás a continuación. El nombre Yaku proviene del Quechua Yakuy que significa luchar. Yaku es un fenómeno meteorológico que se produce en la región andina del Perú caracterizado por lluvias intensas, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. Aunque las lluvias son comunes en esta zona durante la temporada de invierno, el fenómeno de Yaku es mucho más intenso y prolongado de lo que se suele experimentar. Desde su aparición en diciembre del año pasado, el fenómeno de Yaku ha afectado a 22 regiones del país, causando inundaciones, deslizamientos de tierra, destrucción de viviendas y la pérdida de cultivos. Se estima que más de 200,000 personas han sido afectadas directa o indirectamente por este fenómeno, lo que ha llevado al gobierno peruano a declarar el estado de emergencia en algunas regiones. Pero ¿cuál es la causa de este fenómeno? Se cree que la intensificación del fenómeno del niño ha sido uno de los principales factores que ha llevado a la aparición de Yaku. El calentamiento de las aguas del océano pacífico frente a la costa de Perú ha creado un clima más húmedo y ha aumentado la intensidad de las lluvias en la región. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de la población para combatir los efectos de Yaku, todavía es difícil prever cuándo se irá este fenómeno. Los expertos señalan que la temporada de lluvia suele durar hasta abril, por lo que se espera que Yaku se mantenga presente en Perú por algunas semanas más. Sin embargo, hay esperanza de que las medidas tomadas para prevenir los desastres puedan minimizar los efectos del fenómeno. En conclusión, el fenómeno de Yaku ha sido una de las mayores preocupaciones de la población en Perú durante los últimos meses. Conocer sus orígenes y causas puede ayudarnos a comprender mejor la situación actual y a prepararnos para futuros eventos similares. Esperamos que este episodio te haya sido útil e informativo. No olvides suscribirte a Perú Insólito para más contenido interesante sobre Perú y otros temas de interés general. Hasta la próxima.